S-H-O-T-S Esto es Shots No, 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 yo creo que está súper bien Que estemos probando jingles Este es el que más me ha gustado hasta ahora Sí, pero creo que este tendría pedos de derechos, ¿no? O sea, ah, bueno, ya veremos con la monetización Entonces, damas y caballeros, bienvenidos a otro episodio de Shots Mi nombre es Juan José Covarrubias y conmigo siempre está Chava Y en esta ocasión les vamos a hablar de Thomas Jeffrey Hanks También conocido como Tom Hanks Como Tom Hanks Nacido el 9 de julio de 1956 en Concord, California Claro que sí Tom Hanks Uno de los actores más queridos de la industria Este... Un tipo con una personalidad muy imponente, ¿no? Que, si me preguntas bien, ha crecido a ser un viejito amargado Pero de joven era... Era chido ¿Por qué crees que es un viejito amargado? No sé, yo creo que ya está muy enojado con la vida, mano Como que... ¿Sabes qué le...? ¿Qué tiene para estar enojado con la vida? Colin Hanks Bueno, sí Yo creo que Colin Hanks lo hace enojar mucho O sea, ¿a ti no te haría enojar? Sí Su cara ya de entrada, ahí ya íbamos perdiendo Sí, ¿no? O sea, Colin Hanks tiene carrera porque es hijo de Tom Hanks Sí, si no, no sería nadie Nadie No ha hecho nada O sea, él Él ha estado en cosas, pero... Él no importa No es chistoso, no es divertido, no es interesante Ni carismático ¿Qué horror de película? O sea... Pero Tom Hanks Tipazo Con una excelente filmografía Con un rango muy cabrón El cual, si me permites decirlo En los últimos 10 años 15 años, en los últimos 15 años Ya como que ya le da hueva Y hace puro Oscar Bait Sí Sí, ya está grande, oye Sí Está el 56 Sí, 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 ya tiene su 70 y algo, ¿no? 64 64, niñotes Ya Acaba de cumplir 64 años Sí, ya es un hombre ya experimentado Pero a ver, revisemos la vida y filmografía De este gran actor Pues ha sido padre, ¿no? Sí, ha tenido varios hijos, ¿no? Muy bien, es todo lo que tengo que decir Muy bien Es un pedido ¿No? ¿No te refieres a eso? Ah, o sea, padre de... Como... Ah, está mi padre O padre de... Tengo hijos O sea... ¿No? Bueno Al inicio de su carrera Mi trabajo es hacer reír a la gente, hermano Hace rato que no me pasa Entonces... O sea, no porque no lo pueda lograr Sino porque no he tenido shows Ah Ah Bueno Es porque no has tenido el foro Sí Bueno Entonces... Eh... Inició haciendo papeles pequeños Como todo el mundo Eh... Salió en varias series importantes de los 80 Sí, señor Eh... The Love Boat ¿Qué se llama? El crucero del amor El crucero del amor Así es Eh... Puss and Buddies No sé ni cuál es Taxi Eh... Para episodios, ¿no? Sí, 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 sí O sea, salió en papeles pequeños Happy Days Family Ties Eh... Y después De estar haciendo eso En 1984 Un gran año Un gran 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 año Eh... Un año antes de que yo nací Nos regaló muchas cosas Por ejemplo Yo Eh... Y su Splash Ah ¿Qué decir de Splash? Que no sea Envejeció muy mal Es una película muy ochentera Nada más Es como Me enamoré de un maniquí Pero con cola de pescado Ajá Exacto Y... Y tuvieron un sirenito Y todo el pedo Y está... Híjole Con Daryl Hanna Sí, que aparte Uy, Daryl Hanna Ok Tampoco Nunca le entendí el atractivo Daryl Hanna Tampoco Era muy ochentero El que Las mujeres se vieran así ¿No? Ajá O sea, como que ese era El arquetipo de belleza En esa época Y no estoy de acuerdo No De Ron Howard Sí, es de Ron Howard Pero pues es también Sobre un güey Que se enamora Una sirena Entonces O sea, el John Candy Sí, no, 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 no Es muy ochentera Es muy ochentera Es todos los ochenta En una película Sí, sí, sí Eran esa Y me enamoré de un maniquí Y Wicking at Bernice Sí, sí O sea, ese es Sí, esos son los ochenta Ajá O sea Híjole, no sé qué más decirte De esa película, mano No envejeció nada bien Después Vino en mil novecientos ochenta y cuatro Bachelor Party Peliculón Que tampoco envejeció nada bien De hecho, ahorita si la ven Está Yo creo que andan cancelando a Tom Max O toda la película Porque a la verga A todos los involucrados ¿Sabes qué? No, pero A ver El chiste de transfobia No es Digo, el chiste de trans No es transfóbico Eso es lo que Voy a decir a favor de esa película ¿Por qué? Uno de los personajes Que es el chaparrito de lentes Que parece como una versión De Woody Allen en crack Este En la fiesta Se termina Se termina encamando Con una trans Y cuando se entera En lugar de Hacer la típica De asco y rechazo Se termina enamorando Mano Porque no le importa Qué bonita historia Y porque Están hasta el moco de coca Pero este Verga La libertad de esa película O sea, lo que tiene divertido Esa película Lo libre que fue En mostrar Drogas, alcohol Sexo Y Tom Hanks Es Tremendamente Atractivo En esa película Pero no De guapo Sino De De la peeling Pues Tiene mucho appeal Es Sumamente agradable Es muy chistoso La película Sigue una trama Súper básica Súper pendeja Pero la muerte Del caballo Es una Del burro Es una de mis Cos favoritas En la historia Del cinema Pues entonces La conclusión es Que a este podcast Lo que le hace falta Son drogas y sexo Pues bueno Después hizo The man with one red shoe Ni idea Yo si la vi Así Es una comedia También Super X The money pit Mira seguro Si la vi No me acuerdo Nothing in common Every time we say goodbye Híjole Y luego hizo Ay Dragnet Dragnet era Como un reboot Remake De De la serie De Dragnet Cuéntanos De que va Y la hizo Con Dan Aykroyd En la que son Dos policías Es un body cop movie En que son Dos detectives Que son Striebeck y Friday Y Tienen que Tratar de Infiltrar una O Algo como Como Desactivar una pandilla Una cosa así Tienen un par de escenas Muy chistosas En las que sale Tom Hanks bailando Ahí con unas polainas Medio chistosas Pero Una pendejada Absurdísima Por todos lados O sea Lo más chistoso Realmente ahí Es Dan Aykroyd Que es un genio De la comedia Muy bien Que más Pues si O sea Tu conclusión Es que el wey Más chistoso Era el wey Más chistoso Mira Después Tienes algo Que decir Después Muy bien Hizo Big En 1988 Big me conflicto Un montón Es rara La premisa En los 80 Se aceptaba muy bien Ahorita te sientas Cinco minutos Y dices No 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 Espérense tantito Esto está muy feo Por varias razones Por muchísimas razones Es un niño Que llega a una feria Y en una de esas maquinitas El fortune teller Ajá Pide un deseo Y desea ser Grande Porque pues no te dejan hacer nada Nadie toma en cuenta tu opinión Y todo Y alguien le dijo Que a los adultos Sí Este Lo cual es una mentira Amigos Absolutamente Y Sí No crezcan nunca No crezcas nunca Y le pasa Un día despierta El niño Y tiene el cuerpo De Tom Hanks Ya Late twenties ¿No? Sí Late twenties Y Por las No mames Treinta Y Es del cincuenta y seis Treinta y dos años Por la situación Más inverosímil del mundo Termina trabajando En una juguetería Bueno En una empresa Juguetera ¿No? O sea No en una juguetería En una empresa juguetera Porque Y termina tocando el piano Con los pies Los changuitos Termina tocando ahí Con el dueño de la empresa Termina tocando la de Tan 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 Híjole Este No me gusta No A mí tampoco Nunca Pero ni Ni de niño me gustó Qué cosa más horrible Punchline The Burbs Y luego llegamos a Turner and Hooch Otro body cop movie Pero ahora decidieron Mira Dan Aykroyd Ya era muy chistoso Y entonces estaba Opacando a Tom Hanks ¿Sabes qué pasa? Que la estrella es Tom Hanks Y no podemos poner un güey Que sea más chistoso Ajá Entonces ¿Sabes qué? No es más chistoso que Tom Hanks Un perro Y sí lo es Si han visto la película El perro es más chistoso Que Tom Hanks Puta Es una pendejada Es una pendejadota Es todo lo que tengo que decir Sobre eso Es malísima Ay Dios Esta noche entera Y después Joe vs. The Volcano Híjole Joe vs. The Volcano Mano Qué cagada está Es una cosa rarísima ¿Con quién sale? ¿Es Mc Ryan o...? No Sé Este Sí, claro que es Mc Ryan Sí, sí, sí Joe vs. The Volcano Pero también Pero ese era el estilo de cine Que hacía Tom Hanks en esa época Eran películas sumamente absurdas Cuando un hipocondriaco Se entera de que está muriendo Acepta lanzarse a un volcán En una isla tropical Oye, por cierto, cuando... Dale, dale Y en el camino encuentra el amor Claro que sí Y aprende a vivir, perdón Eso es lo que dice Cuando mencionaste Punchline Hay un dato ahí curioso Que al parecer Pues para la investigación de la película Tom Hanks estuvo subiéndose en clubs de comedia Órale Este, pues haciendo stand-up, ¿no? Y que al parecer muchos comediantes de la época Muchos comediantes que ahora son muy famosos en esa época En los 80 Jerry Seinfeld cuenta la anécdota Que cuando lo vio entrar y se subió al escenario Para, pues, estaba buscando su personaje Él había escrito su propio material Y que la estaba rompiendo ¿En serio? Que la estaba rompiendo Y que todos se voltean a ver así como Bueno, y este hijo de su puta madre Yo llevo años O sea, Seinfeld decía Yo llevo años perfeccionando mi arte Porque llega este actor A investigar un personaje Y la rompa Órale Entonces que lo motivaban mucho Le decían Oye, ¿por qué no haces carreras? O sea, ¿puedes hacer carreras stand-up Y ser una estrella de cine? Y que les dijo No, es que es al revés Primero, ustedes lo que están buscando Es ser como yo Yo ya soy una estrella de cine Me estoy brincando ese paso Y mira, 20 años después Es muy al revés Sí Sí, sí Muy, muy al revés Está cagado, ¿no? Está muy chistoso Pero sí, muchas veces El camino siempre Del comediante stand-up En Estados Unidos, obviamente Es el Que se van a hacer películas y todo, ¿no? Después de ser stand-up Sí, o sea, hacen stand-up Y luego terminan siendo estrellas Algunos, no todos, ¿no? Pero terminan En Cook Sí, o sea Por ejemplo No, pero por ejemplo El ejemplo más cabrón Es Michael Keaton Es este Eddie Murphy O sea, gente que empezó En el escenario En clubs de comedia Y terminaron siendo estrellas de cine Mira, eso está muy bueno Está cagado Adelante Entonces era O ser Forrest Gump O ser Comediante No, lo que decían los comediantes De esa época justamente Era que Si él se hubiera tratado De dedicar A hacer stand-up Hubiera logrado O sea, sí hubiera logrado Ser un gran comediante stand-up Mira Cagado Muy bien ¿Qué sigue? Ok, la hoguera de las vanidades Híjole Ese está bien X, Manuel Ajá Porque tiene muchísimo éxito Ah, la gente le mama Esa puta película Pero está súper X, güey No tiene O sea, de verdad Si nunca la había visto No me hubiera pasado nada Bruce Willis y Melanie Griffiths Sí, sí, no Es una película súper X Eh, Radio Flyer Nada más sale ahí De algún momento Eh, A League of the Rown A mí sí me gusta A League of the Rown Es una gran película De entrada Tengo una fascinación Insana Que no entiendo Por las películas de béisbol O sea, tengo Si es de béisbol La voy a ver A huevo Y esta es muy divertida Con Madonna Con esta ¿Cómo se llama? La peli roja Gina Davis Sí Con Gina Davis Él hace un personajazo There's no crying in béisbol Con José El personaje de este güey Es muy cagado La neta Sí, sí, sí Es una gran película Eh, me voy rápido Sleepless in Seattle Eh Corsi, corsi, corsi Gran clásico De ese tipo de películas Romántica El problema es que después La hizo como tres veces más Sí, a You and Mail ¿No? Después Eh, Filadelfia Oscar Peliculón Increíble peliculón Peliculón Cheesy como pocas Pero peliculón Pero además también Era muy del momento ¿No? Sí, sí, sí Sobre la vida De los homosexuales Del problema Que era tener sida De Sí, la discriminación Que había hacia la gente Que era VIH positiva Era muy importante Y después Forrest Gump En el 94 Eh, Forrest Gump Es una película Que en su momento Fue extremadamente importante Pero realmente Si la revisitas Está bien simplona Es cursi Mamona Y todo Pero esta fue la que lo hizo Una super estrella Sí O sea, Filadelfia Lo Lo asentó Y esta fue la que dijo Este es una estrella Para todos Porque Filadelfia No era para todos Sí, no Y entiendo Entiendo el appeal Completo De Forrest Gump Pero en realidad Es una película Bastante promedio O sea, no No, no Realmente Robert Zemeckis Siendo Robert Zemeckis O sea, también Luego Apolo 13 Curse como pocas Pero es buena Es buena Es muy divertida Es muy buena Y él lo hace bastante bien Gary Sinise Kevin Bacon Gary Sinise Bill Paxton No, no, no El cast es una locura Y la película Le fue tremendamente bien Y es buena Es buena Y luego en 1995 Toy Story Que es Woody Es un personaje Que se quedará En el consciente colectivo Para la eternidad Sí, absolutamente Después That Thing You Do Que sé que a ti te gusta A mí me gusta Su personaje es el del manager Está Es un buen personaje A mí me da huevo la película Luego Saving Private Ryan Pues es un tremendo Peliculón de Steven Spielberg Menos cursi Sí Menos cursi Bastante más violenta Un personaje interesante Alguien podría decir Que es lenta Pero en realidad Creo que el ritmo Es muy adecuado Al tono Sí Sí, sí, sí No te aburres Nunca No, jamás Súper entretenida Gran película Y creo que hacía Muy buena mancuerna Con Matt Damon Matt Damon Este You've got mail Que es remake Prácticamente Slipless en Seattle Pero con computadores Con internet Ajá Y sin entender Cómo funciona el internet Nada Era una porquería Una porquería Una porquería absoluta Es que no tiene nada Esa película Este Las últimas patadas De ahogado De Meg Ryan También Green Mile A mí me gusta mucho A mí también me gusta mucho Green Mile También es cursi Sentimental Y todo lo que quieras Pero es un Personajazo El de Tom Hanks Y Michael Clark Duncan Ah, sí Sí, que Dios me lo tenga Fuego lento Así es Luego Castaway Castaway A mí ¿Cómo se llama en español? Caga Náufrago Eso A mí me caga Castaway Me resulta súper aburrida Mano Súper aburrida Súper aburrida Me caga Wilson Me caga toda la película Es que No tiene sentido Como empieza Lo del avión de FedEx Y que entonces Todo lo que va necesitando Hay una caja Para cada cosa Que va necesitando Pues imagínate las cosas Que no vienen En un avión de FedEx Qué coincidencia ¿No? O sea Pues si te caes En un avión de FedEx Pero cuántas cosas Pero cuántas cosas Sobreviven Que realmente necesitan Cuántas cosas No sacaron Los de los De las maletas Otro ejemplo Exacto De Esto que necesitamos ¿Sabes cómo se debió Ayer llamado Duxes Máquina En una isla No me gusta Acá esta güey Y que le dieran el Oscar Porque enflacó Es una pendejada Sí, sí, sí La verdad es que sí Es una pendejada Y Es pesadita Está aburrida Luego Road to Perdition Es buena A mí me mama Road to Perdition Porque aparte está Es una enorme adaptación De una excelente Excelente novela gráfica Luego Catch Me If You Can Genial Genial Catch Me If You Can También muy buena mancuerna Con Leonardo DiCaprio Y dirigidos Por Steven Spielberg Y la neta Lo hacen increíble Sí Yo siento que luce más DiCaprio Que él Pero lo hacen muy muy bien Sí, sí, sí Pero hacen gran mancuerna Eh Ok Después The Lady Killers Híjole Híjole Que ya hablamos de los Coen Que amamos a los Coen Pero The Lady Killers Es una mamada Terrible La Terminal Víctor Naborski Es Es Castaway En un aeropuerto En un aeropuerto Es una pendeja Pero más pendeja Pero más pendeja Porque ¿Cuánto tiempo se queda En la puta Terminal? Meses, ¿no? Y no aprende a hablar O sea Y Y Y Y el personaje Es una caricatura De lo que sería Alguien De De Europa del Este La neta es súper ofensivo O sea Es bien ofensivo Que sea tan Tan inocente Híjole Es bien chafa Está bien chafa Y le fue cabrón Sí, sí, sí Es bien cursi Lo que sabes es que Es que él es muy carismático Entonces él hace Muy entrañable al personaje Pero no Me queda claro Que su credibilidad Está bien cabrona Lo dijeron En la película De Los Simpsons Y Y está cagado Pero Elvis has left the building No La idea The Polar Express La odio Híjole, güey Qué horror Pitch ese mequi Se le fue Se le fue Lo perdimos Sí, sí Porque aparte Fue en esta época En la que andaba diciendo Pinche loco de mierda Que andaba diciendo Que ya ese era el futuro Ya así iban a ser Todas las películas Porque Terrible Porque el motion capture Iba a cambiar todo Es horrible Es espantosa No tiene nada Que valga la pena Espantosa Hizo una Wars and Cars Y luego The Da Vinci Code No la vi Yo sí Me rehús Yo leí el libro Y la vi Porque a mí me llama Mucho la atención Siempre que hay bestsellers Así de ¿Por qué la gente Está traumada con esto? Es una terrible novela Es una terrible película Su personaje es chav Todo está mal ¿Sabes por qué no la vi? Porque vi el trailer Le vi el pelo Y dije No voy a ver esto Se ve ridículo No voy a ver esto Este pelo Me va a distraer toda la película Totalmente Híjole Nos vamos rápido Charlie Wilson's War The Great Book Howard No sé Angels and Demons Otra vez Híjole Malísima The Pacific El narrador Toy Story Toy Story Larry Crown Extremely Loud And Incredibly Close Pero es un personaje Muy pequeño ¿No? Cloud Atlas A mí me mamó Cloud Atlas Cloud Atlas es una gran película Lean la novela No se acaba nunca Nunca Y lo hace muy bien Sí, lo hace muy bien Cloud Atlas es un peliculón Captain Phillips Cursi Sí, mamona Saving Mr. Banks No la vi Bridge of Spice Está aburridísima Hologram for the King Es bastante mejor de lo que parece No la vi Se perdió mucho Y la verdad es que es bastante mejor Pero tampoco es entretenida No entiendo por qué la hizo Sully Súper cursi Sí Y no me importa absolutamente Nada Inferno The Circle No la vi Ok The Post Greyhound Ah, Beautiful Day in the Neighborhood La de Mr. Rogers Sí Tampoco me importa, mano No Pues ahorita ya Como dices Sí, es que te digo Que hay una época En la que Se metió en una zona de confort Bien rara Y de plano Ya O sea Ya el nombre Tom Hams Ya no me lleva Nada Entonces Pero Hay que aceptar Que el hombre fue Extremadamente importante En una época De De terminal Mira Ahorita tiene varios En varios productos Proyectos en puerta Dos en postproducción Uno que se llama News of the World Y otro que se llama BIOS En preproducción In the Garden of the Beasts Ok A Man Called Ovi Y un Untitled Elvis Presley Project Ok Mira, vean Cloud Atlas Que de todo lo último Que ha hecho Es lo mejor La neta Cloud Atlas es un peliculón Les va a costar Les va a costar Y No solo seguirlas Sino entender Qué chingo está pasando Absolutamente Pero de verdad Es un peliculón Damas y caballeros Mi nombre es José Correos Y conmigo siempre está Chava Y esto fue Chau Tengo un rango Tengo un rango Tengo un rango